Nada te prometo Pues también los pobres tienen derecho de amar Tienes que quererme sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Dímelo ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Ahí está mi niña bonita No sé si es un castigo Haberme enamorado de ti Y más aún sabiendo Que tú jamás eras para mí Lo cierto es que te quiero Y siempre he de pensar solo en ti Porque estás en mi mente Y con solo la muerte te alejaré de ti Sé que no perdiste veces a mí Estás ligada a otro querer En cambio sé que no amas a aquel Y hoy sufres una cruel decepción A Dios le pediremos perdón Por haber cometido el error Y haber dejado con nuestro amor Que nos perdone Dios Que nos perdiste desde nunca Y ahora Es ya que no amas a aquel ¿No te acuerdas? Pabona Dinah Pio Santos Alisson Adiós, ya me quedo sin ti Y así, ¿para qué más vivir? Sin ti, no podré más luchar Sin ti, ¿para qué resistir? Sin ti, no sé, ¿para qué quiero amor? La esperanza sin ti, ya no tiene valor Al fin, te podré olvidar Si la vida es así ¿Para qué más vivir? ¿Recordáis volver a vivir? Estoy recordando a mi amigo el cabezón Lucho Barrios De ahí en el cielo Gracias José Magalito por haberme traído Ante esta linda gente Adiós, ya me quedo sin ti Y así, ¿para qué más vivir? Sin ti, no podré más luchar Sin ti, ¿para qué resistir? No sé, ¿para qué quiero amor? La esperanza sin ti Fíjatele a tu novio Ya no tiene valor Al fin, te podré olvidar Si la vida es así Si la vida es así ¿Para qué más vivir? Muchas gracias, amigos No me importa que quieras a otro Ya a mí me desprecié No me importa que solo me dejes Llorando tu amor Nina, eres libre de amar en la vida Gonzalo, yo no te culpo Si tu alma no supo quererme Como te quise yo Solo sé que es en vano pedirte Que vuelvas conmigo Porque sé que tú siempre has mentido Curando mi amor Y yo en cambio no quiero amargarte Y estorbar tu vida Soy sincero y sabré perdonarte Sin guardar rencor ¿Me ayuda acá ahí? Ahí vamos a ver No creas que siento despecho Si me dejas por un nuevo amor Si al fin con el tiempo el olvido Curará mis penas Sigue feliz tu camino No creas que siento despecho Y que te vaya bien Si me dejas por un nuevo amor Si me dejas por un nuevo amor Si me dejas por un nuevo amor Si al fin con el tiempo el olvido Curará mis penas Sigue feliz tu camino Y que te vaya bien No creas que location No creas que esto te vaya bien No, a ver Y que me dejas por un nuevo amor No creas que esto te va a volver Por amor Pero ahora me voy a quedar Porque esa pachamanca no me la voy a perder Ya compré mi tarjeta también No No me dejes solo Dirá que me muero si no estoy contigo No No me desampares Hoy que necesito mucho más de ti ¿Te acuerdas, bolero? ¿Sí? Ven Ven No mirar tus ojos y besar tu boca Tú Le darás consuelo a este amor tan ciego Como no es mi amor ¿Recordáis volver a vivir? ¡Viva la cooperativa de ahorro y crédito! ¡Jesús Obrero Comas! ¡Viva la cooperativa de ahorro y crédito! Ven, que aunque yo no pueda, ni mirar tus ojos, ni besar tu boca ¿Te acuerdas? Tú, me darás consuelo, mira a este amor tan ciego, como no es mi amor No, no me dejes solo, mira que me muero si no estoy contigo No, no me desampares, hoy que necesito mucho más de ti Muchas gracias, gracias señora Música Música Cuando los hijos se van, te queda el deber cumplido Si no son agradecidos, lo tendrás que perdonar Es el deber de los padres, querernos hasta la muerte Pero hay padres sin suerte, que no tuvieron jamás Una caricia, un consuelo de los hijos que se olvidan Que madre tan solo ayuda, cuando forman un hogar Una caricia, un consuelo de los hijos que se olvidan Que madre tan solo ayuda, y como ella ninguna No, 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 Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Luego les nace una niña, sufren una decepción Y después la quieren tanto Arita lo dijo, que hasta cambian de opinión Voy a leer Es mi niña bonita, con su carita de rosa Y es mi Alinson bonita, cada día más preciosa Esa china bonita, es mi Alinson bonita Si un día se casa mi niña, vestida de blanco armillo Recordaré que soñaba, con que al nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido, al señor de los milagros Que el hombre que se la lleve, la sepa siempre querer Esa china bonita, con su carita de rosa Es mi Alinson bonita, cada día más preciosa Son mis niña bonita, son mis niñas bonitas Hecha de nardo y clavel Esa china bonita, de mi Alinson bonita Cuanto la llegue a tener Mis niñas bonitas Venga para acá Adiós Adiós Ya me quedo sin ti Sin ti Y así Para qué más vivir Sin ti No podré más luchar Sin ti Sin ti Para qué resistir Para qué resistir Para qué resistir No sé Para qué quiero amor La esperanza sin ti Ya no tiene valor Ya no tiene valor Al fin Al fin Te podré olvidar Te podré olvidar Si la vida es así Para qué más vivir Te podré olvidar Ya no tiene valor Ya no tiene valor Adiós, ya me quedo sin ti Y así, ¿para qué más vivir? Sin ti, no podré más luchar Sin ti, ¿para qué resistir? No sé, ¿para qué quiero amor? La esperanza sin ti, ya no tiene valor Al fin, te podré olvidar Si la vida es así ¿Para qué más vivir? Salito a reír Mi hijo todavía no tiene nada grabado Ojo a la letra Con todo el ojo cantaba también De ayer conjuro, que bien sabía la letra ¿Y el otro? Que te vuelves de nuevo Que vas a amenazarme Otra vez con dejarme Y yo voy a llorar Que te has creído tú Que es un honor quererte Y para no perderte Te tengo que rogar Que te has creído tú Mi amor no se humilla Se muere, no se humilla Ahora te me va Ahora te me va Ahora te me va Ay carajo ¿Qué te has creído tú? ¿Qué te has creído tú? Aprende a respetarme Si no supiste amarme Ahora te me va Ahora te me va ¿Qué te has creído tú? Si todavía yo iba a morir por ti Anda, vete Abre tu pan Casi se me da la letra Así me acabo de grabar ¿Qué te has creído tú? ¿Qué te has creído tú? Si no aprendiste a amarme Aprende a respetarme Ahora te me va ¿Qué te has creído tú? ¿Qué te has creído tú? Mi amor no se arrodilla Se muere, no se humilla Ahora te me va Te me vas Te me vas Anoche Anoche Soñando He visto a Dios llorando Yo jamás lo olvidaré Y ahora que estoy despierto Aún me parece cierto Aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Yo vi llorar a Dios Yo vi llorar a Dios Y al preguntar por qué lloraba Me respondió el Señor que por nosotros se apenaba Porque ya no seguimos Porque ya no seguimos sus santos mandamientos Y nuestros pensamientos se alejan de su amor Me habló con triste voz De tanto niño abandonado De la miseria atroz de tanto pueblo destrozado Porque si lo queremos Si de él necesitamos ¿Por qué no terminamos de hacer llorar a Dios? ¿Por qué no terminamos de hacer llorar a Dios? Y ahora que estoy despierto Aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Y ahora que estoy despierto Aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Yo vi llorar a Dios Y al preguntar por qué lloraba Me respondió el Señor que por nosotros se apenaba Porque ya no seguimos sus santos mandamientos Y nuestros pensamientos se alejan de su amor Me habló con triste voz De tanto niño abandonado De la miseria atroz de tanto pueblo destrozado Porque si lo queremos Si de él necesitamos ¿Por qué no terminamos de hacer llorar a Dios? ¿Por qué no terminamos de hacer llorar a Dios? Quiero comprar yo mi dicha Pagando con sangre Y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto Poderte besar Aunque después no te tenga Y viva un infierno Y tenga que llorar ¿Se acuerda chicas? Aunque me mate la angustia De saber que fuiste Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a mi dicha Quiero comprarle a mi dicha Pagando con sangre Y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos Quiero tenerte en mis brazos Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto Quiero tenerte en mis brazos Aunque después no te tenga Y viva un infierno Y tenga que llorar Adelita Aunque me mate la angustia De saber que fuiste Y ya no serás Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Sigue Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre Grita su nombre de nuevo Si no te escuchó Y dile Que aún la quiero Que aún la espero Que vuelva Que si no tiene Mi amor No tiene consuelo Que solitario Sin su cariño Me cuero Me cuero Guitarra Guitarra Lo que interpretas En tu vibrar Y quebranto Lo que recibes En tu padero Mi llanto Llora conmigo Si no la vieras Volver A gusto Por los cantos Llorando Quique Qué Cultura Más Qué 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 Så Ya No Lo que Qué Cansando de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Envío mis palabras Llorando mi guitarra Te dejo oír su voz Y al ver que inútilmente Envío mis palabras Llorando mi guitarra Te dejo oír su voz Llora guitarra porque eres Y voz de dolor Grita su nombre de nuevo Si no te escuchó Y dile Que aún la quiero Y aún espero que vuelvas Que si no viene Mi amor no tiene consuelo Que solitario Sin tu cariño Me muero Guitarra Guitarra Lo que interpretas En tu vibrar Y quebrando Lo que recibes En tu madera Brillando Y ahora conmigo Si tú la dieras Por ver ¡Gracias! ¡Gracias! No, no quiero que tú vuelvas Aléjate de mi lado No, ya no quiero ver tu cara Ya no quiero tu mal querer Déjame que viva yo mi vida Déjame no quiero más tu amor Si te quise Si te quise Ya todo está olvidado Ya no podrás jamás tener mi amor Si te quise Ya todo está olvidado Ya no podrás jamás tener mi amor Yo por quererte Yo por quererte perdí la razón Pero tú en cambio me diste una traición Con odio sabe lo mucho que sufrí Por favor no me busques que tengo un gran amor Yo por quererte perdí la razón Pero tú en cambio me diste una traición Con odio sabe lo mucho que sufrí Por favor no me busques que tengo un gran amor Déjame que viva yo mi vida Déjame no quiero más tu amor Si te quise Si te quise Ya todo está olvidado Ya no podrás jamás tener mi amor Si te quise Ya todo está olvidado Ya no podrás jamás tener mi amor Yo por quererte perdí la razón Pero tú en cambio me diste una traición Con odio sabe lo mucho que sufrí Por favor no me busques que tengo un gran amor Yo por quererte perdí la razón Pero tú en cambio me diste una traición Con odio sabe lo mucho que sufrí Por favor no me busques que tengo un gran amor Yo por favor no me busques que tengo un gran amor Yo por favor no me busques que tengo un gran amor Yo por favor no me busques que tengo un gran amor Yo por favor no me busques que tengo un gran amor Yo por favor no me busques que tengo un gran amor Yo por favor no me busques que tengo un gran amor Yo por favor no me busques que tengo un gran amor Yo por favor no me busques que tengo un gran amor Yo por favor no me busques que tengo un gran amor Yo por favor no me busques que tengo un gran amor Yo por favor no me busques que tengo un gran amor Yo por favor no me busques que tengo un gran amor Yo por favor no me busques que tengo un gran amor Yo por favor no me busques que tengo un gran amor Estoy muy triste, tengo una pena Estoy sufriendo la cruel condena De no besarte, de no tenerte entre mis brazos Qué cruel condena De no besarte, de no tenerte entre mis brazos Qué cruel condena Qué cruel condena ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos te acariciaban Hasta en mis sueños veo tu imágenes Oigo, oigo tu voz Pero desvierto Y tú no estás Por eso quiero En la cantina Matar mis penas, matarte yo Por eso quiero En la cantina Matar mis penas, matarte yo Eso Sigue chulo Música 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 Estoy muy triste Tengo una pena Estoy sufriendo La cruel condena De no besarte De no tenerte Entre mis brazos Que cruel condena De no besarte De no tenerte Entre mis brazos Que cruel condena Que cruel condena Ver tu recelando Y el cuartito Donde mis manos Se acariciaban Hasta en mis sueños veo tu imagen Hoy con tu voz Pero despierto Y tu no estas Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Gracias Muchas gracias Esto continúa He sabido que te vas A casar He sabido que te van a cantar La marcha anunciada Como himno de amor Yo no sé Si te casas por cariño Yo no sé Si te casas por amor Solo sé Que tus lindos ojos lloran Cada vez que te acuerdas de mi Dundo 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 que seas feliz Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Esta duda Me quiere matar Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Esta duda Me quieren matar Fuertes aplausos para estos dos grandes de la música Grandes boleristas Federico Tiniano Fuerte aplauso para él Y Ramón Avilés Dudo, dudo de tu buena suerte Dudo, dudo que seas feliz Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío Esta duda me quiere matar Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío Esta duda me quiere matar Muchas gracias, Pedro Por más que el tiempo de la música El tiempo pasa, no puedo olvidarla Profunda es la pena que nacerá mi existir Conviertes en martirio los días de mi vida Por la mujer querida que fue mi adoración Juanita se llamaba mi amor, mi idolatría La única alegría que reinaba en mi vivir La muerte igual que siempre Señida en sus anhelos Se llevó mi consuelo, mi amor, mi corazón Con formidad le pido al Redentor para calmar mis penas Es tan intensa la desesperación que quiere consumarme Y en ese mismo instante Y en ese mismo instante pienso en mi pobre hijita Se quedé tan solita en este mundo cruel Y en ese mismo instante pienso en mi pobre hijita Se quedé tan solita en este mundo cruel Versos para la inolvidable Juanita, primo Por más que el tiempo pase Nunca podré olvidarla Juanita se llamaba mi amor, mi idolatría La única alegría que reinaba en mi vivir La muerte igual que siempre Señida en sus anhelos Se llevó mi consuelo, mi amor, mi corazón Con formidad le pido al Redentor para calmar mis penas Es tan intensa la desesperación que quiere consumarme Y en ese mismo instante pienso en mi pobre hijita Se quedé tan solita en este mundo cruel Y en ese mismo instante pienso en mi pobre hijita Se quedé tan solita En este mundo cruel A ver Esta noche Yo quisiera que el mundo acabase Que al infierno el Señor me mandase Para conmigo pagar lo que pequé Yo hice sufrir a quien cantó mi amor De su amor De su amor por mi culpa infeliz Esta noche quisiera morir Perdón ¿Cuántas veces tú me perdonaste? ¿Cuánto llanto por mi derramaste? Y cuánto amor Que yo no merecí Esta es la noche De mi agonía Es la noche De mi gran tristeza Por eso quiero morir Yo hice sufrir a quien tanto me amó De su amor De su amor por mi culpa infeliz Y ya es la noche De su amor por mi culpa infeliz Y ya es la noche de mi gran tristeza Por eso quiero morir Ole 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 A ver tú Chato No se le ven los dedos cuando toca De pura mugre Dale Chato Un aplauso para los dos Son guitarras peruanas Ayer Te vi pasar Con el de brazos Y Sin que lo notaras Te seguí los pasos Ayer Pude comprobar Que tú me fingías Después Que me juraste Que no lo querías Toma este puñal Ábreme las venas Yo quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena No vale la pena ¡Olé! Por qué Por qué Por qué Dime por qué ¿Por qué me has engañado? Si, todo lo que tú has querido Yo siempre te lo he dado ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? ¿Por qué después de mi querido me das tan mal pago? Toma este puñal, ábreme las venas Yo quiero desangrar hasta que me muera No quiero la vida, quiere verte ajena Pues sin tu cariño, no vale la pena No quiero la vida, quiere verte ajena Pues sin tu cariño, no vale la pena No quiero la vida, quiere verte ajena No quiero la vida, quiere verte ajena Ya no puedo y me acobardo Sé que al besarte debo sentir el oprobio Del que te quiere y no es sólo tu amor Como te odio, porque en mis ojos siendo luz Tú pones sombras Y me castigas aumentando las zozobras Con los pendrugos de un amor que das apenas Y más te odio, porque vislumbras Que me miras y me mientes Pues tus miradas no son mías y me tienes Ilusionado en el amor que ya no sientes Y más te odio, porque vislumbras Que me miras y me mientes Pues tus miradas no son mías y me tienes Ilusionado en el amor que ya no sientes Como te odio, porque en mis ojos siendo luz Tú pones sombras Y me castigas aumentando las zozobras Con los pendrugos de un amor que das apenas Y más te odio, porque vislumbras Que me miras y me mientes Pues tus miradas no son mías y me tienes Ilusionado en el amor que ya no sientes Y más te odio, porque vislumbras Que me miras y me mientes Pues tus miradas no son mías y me tienes Ilusionado en el amor que ya no sientes Con la trompeta de Vicente Gómez Y más te odio, porque en mis ojos Y más te odio, porque en mis ojos se van Y yo me siento a la mesa Una bromunda tristeza a mí me suele embargar Veo la casa tan triste Miro las sillas vacías ¿Dónde están los hijos míos? ¿Por qué los dejé marchar? Veo la casa tan triste Miro las sillas vacías ¿Dónde están los hijos míos? ¿Por qué los dejé marchar? Cuando los hijos se van Tienen el deber cumplido Si no se han agradecido Los tendrás de perdonar Es el deber de los padres Quererlos hasta la muerte Pero hay padres sin suerte Que no tuvieron jamás Una caricia, un consuelo de los hijos Que se olvidan Que madre tan solo ayuda Cuando forman un hogar Una caricia, un consuelo de los hijos Que se olvidan Que madre tan solo ayuda Y como ella Ninguna Música Música Cuando los hijos se van Dejen el deber cumplido Si no son agradecidos Los tendrás Que perdonar Es el deber de los padres Quererlos Hasta la muerte Pero hay padres sin suerte Que no tuvieron jamás Una caricia, un consuelo de los hijos Que se olvidan Que madre tan solo ayuda Cuando forman un hogar Una caricia, un consuelo de los hijos Que se olvidan Que madre tan solo ayuda Y como ella Ninguna Música 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 Con el tema dos medallitas De Navarro Va a cantar Este astro peruano Que viene por quincuagésima vez 50 veces habrá venido a Chile Por lo menos Y cada vez más feliz Y más contento Y con Chalo Reyes Ojo Chalo Reyes En la guitarra Y nuestra orquesta El aplauso es para recibir A Lucho Barrio A Lucho Barrio A Lucho Barrio Te quiero Como no te quiso Que vivo Que vivo Solo para amarte Sangre de mi sangre Música Donde Donde navitas De cobre te di Ponglas muy cerca De tu corazón Una es la Virgen Guadalupana Otra es la imagen De mi Madre Santa Una es la Virgen Guadalupana Otra es la imagen De mi Madre Santa Dos cartas Me hacen tanta falta Al padre mi alma De noche Fondo a tus paredes Mi única calma Dos medallitas Me cobren de ti Ponglas muy cerca De tu corazón Una es la Virgen Guadalupana Otra es la imagen De mi Madre Santa Una es la Virgen Guadalupana Otra es la imagen De mi Madre Santa No De mi Madre Santa Gracias por ver el video. 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 Yo sé que Yo sé que La escribiré Y 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